de empeño y para que el sacrificio que están haciendo tenga buenos resultados, ¿verdad? Esta materia es un poquito compleja, no difícil, pero sí compleja, tiene algunos análisis matemáticos bastante, que requieren un poco de atención y práctica. Entonces, primeramente también quiero decirles que hemos recorrido el horario una hora, debido a que yo tengo otra materia antes, y antes de esa materia tengo otra actividad, entonces he tenido que recorrer un poquito, pero ya he hecho la programación y vamos a cumplir con todos los horarios, con todo el programa de la materia, como les voy a mostrar hoy día, y en el tiempo establecido. Entonces, ahora les voy a hacer la presentación de la materia, vamos a ver lo que es la programación. Es así, el contenido de la materia, se desarrollan seis unidades, ya están preestablecidos, está como el programa analítico de la materia, de la asignatura, y en la unidad uno son señales de sistemas continuos, sistemas lineares e invariantes en el tiempo, series de Fourier y transformadas de Fourier, aquí es donde les digo que esta serie de Fourier es una herramienta matemática muy poderosa, y junto con la transformada tiene demasiadas aplicaciones en la industria. Entonces, vamos a ver que los ejercicios sean ejercicios entendibles, sin complicarlo, sin hacerle ejercicios muy exigentes, pero sí que se aplique la transformada. En la unidad cuatro veremos señales de sistema discreto, en la unidad uno es continuos, y en el cuatro, discreto. En la unidad cinco, sistemas lineales e invariantes en el tiempo discreto, LTI, y en la unidad en la unidad seis, finalmente, con relación en sus aplicaciones. Aquí vamos a corregir, aquí es tiempo continuo, y también en la unidad dos vemos tiempo continuo, y en la unidad cinco vemos tiempo discreto. Y en la unidad seis, finalmente, con relación a sus aplicaciones. Ahora le voy a hacer una síntesis, más o menos, de cada unidad, como el enfoque que nosotros vemos, más que todo es la aplicación a las telecomunicaciones. Entonces, tenemos que, porque hay señales y sistemas para diferentes cosas, pero nosotros más que todo nos vamos a abocar a temas de lo que corresponde a telecomunicaciones. Entonces, la unidad uno, en lo que son señales y sistemas continuos, se puede ver que, debido a la gran importancia que en el contexto de la información y las telecomunicaciones tienen las señales y los sistemas, el propósito de esta unidad consiste en presentar las ideas y los conceptos necesarios para que se entienda lo que es una señal y un sistema, así como la manera en que interactúan en las telecomunicaciones. No es únicamente en dicha área donde han adquirido importancia. También en otros campos de conocimiento, como la aeronáutica, la astronáutica, la acústica, la sismología, ingeniería biomédica, medicina en general, tomando como referencia la importancia que tienen los electrocardiogramas y los electroencefalogramas, así como las tomografías axiales computarizadas y los estudios basados en resonancia magnética nuclear. Por otra parte, sistema de generación y distribución de energía eléctrica, control de procesos de transformación, en lo que corresponde ingeniería química, y en el entretenimiento. Vale la pena resaltar el efecto que se ha dado en los discos compactos conocidos comúnmente como CD, en los cuales, a pesar de tratarse de señales acústicas de alta fidelidad, es decir, música, cada uno de sus componentes genera y procesa algún tipo de información. Y más adelante vamos a analizar algunos de estos ejemplos. En la unidad 2, donde corresponde a sistemas lineales invariantes en el tiempo continuo, LTI, el procesamiento de señales, en el procesamiento de señales, un sistema LTI, de su abreviatura en inglés, Linear Time Invariant, o sistema lineal e invariante en el tiempo, es aquel que, como su propio nombre indica, cumple las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo. Las señales se representan matemáticamente como funciones con una o más variables independientes. Por lo general, la variable independiente es el tiempo, aunque de hecho no puede representar al tiempo en ciertas aplicaciones específicas. En el caso de las señales continuas, la variable independiente es continua, por lo que estas señales se definen para una asociación continua de valores de la variable independiente. En la unidad 3, vamos a ver la serie de Fourier y su transformada, o la transformada de Fourier. Donde la transformada de Fourier es una transformación matemática usada para transformar señales entre el dominio del tiempo o espacio al dominio de la frecuencia y viceversa. Esta transformada es una herramienta muy matemática, muy importante y muy útil para el análisis y estudio de señales y sistemas. El concepto de transformada de Fourier se refiere a varios conceptos de forma simultánea, como ser operación de transformación de una función, función resultado de la operación, espectro de frecuencia de una función. Y la función original suele recibir el nombre de XT o X de T, siendo muy común que la T sea el tiempo, mientras que la función transformada suele recibir el nombre de X de F, X en mayúscula, siendo F la frecuencia. Entonces aquí hay una transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. La unidad 4 corresponde a señales y sistemas discretos. En esta unidad se realiza una especie, se realiza un especial énfasis en sistemas discretos en el tiempo, ya que es el resultado del proceso de muestreo de una señal analógica para ser procesada por un sistema procesador de señales de forma digital. Además, las señales senoidales son una parte fundamental para la descripción de fenómenos físicos. Existen otras señales elementales que también pueden resultar importantes en el tratamiento de las mismas. En la unidad 5, veremos sistemas lineales invariantes en el tiempo discreto, también un LTI. Un sistema en el tiempo discreto es un operador matemático que transforma una señal en otra por medio de un grupo fijo de reglas y funciones. La notación T abre colchete, punto, cierra colchete, se quiere decir que la función puede ser inclusive hasta un conjunto de funciones, es usado para representar un sistema general, tal como se muestra en la figura. O sea, en esta figura, este T, colchete de punto, quiere decir que aquí adentro puede haber una función, puede ser función, por eso es que no son paréntesis. La notación T, colchete de punto, es usado para representar un sistema general, tal como se muestra en la figura de continuación, en la cual una señal de entrada X de N es transformada en una señal de salida Y de N a través de su transformación T. Las propiedades de entrada-salida de cada sistema pueden ser especificadas en algún número de formas diferentes. Y finalmente, la unidad 6, la correlación y sus aplicaciones. En esta unidad se analizarán y estudiarán el coeficiente de correlación, la correlación cruzada, la autocorrelación, aplicaciones de la transformada de Fourier, en función de la correlación y los teoremas de Parcelval y Weiner-League. Entonces, ese es el contenido completo de la asignatura. Nosotros vamos a tratar de sintetizarlo un poco por causa del tiempo, pero sí vamos a abarcar todos los temas que corresponden a cada unidad. En la bibliografía planteada son estos cinco libros que pueden bajarlos gratuitamente por internet, pero el primero, Sistema de Señales de MJ Roberts, de la editora Macro Hill, en su tercera edición, El tratamiento digital de señales de Prokis Dimitris, de la editora Prentice Hall, y Tratamiento de señales digitales de Oppenheim, de la editora Prentice Hall de México. Estos tres libros, aquí está el contenido de la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer. Los otros tres libros también sirven como consulta y tienen, digamos, enfoque. Cada libro tiene sus enfoques, como hemos visto, ¿no? Dependiendo de la literatura que se utiliza, existen algunos pequeños cambios, no de fondo, sino de forma, pero sí también muestran soluciones de diferentes tipos de ejercicio. A los que les gusta estudiar, les recomiendo que traten de bajar la mayoría y aprovechar, ¿no? Antes que no había internet, era difícil conseguir un libro y había que estar con el policopiado que el docente entregaba para que el alumno pueda estudiar, ¿no? Ahora que en internet está todo y son libros originales, ¿no? Pero sí, son gratuitos, pueden bajarlos sin ningún problema. Pero les recomiendo que por lo menos tengan los tres primeros a mano para la solución de los ejercicios, principalmente los prácticos. Vamos a hablar de los prácticos enseguida. Ahora les presento la propuesta de verificación. El curso lo vamos a hacer tres exámenes y presentar dos prácticas. Aquí no hay ayudantía, entonces vamos a eliminar esto de aquí. Entonces, el primer parcial va a ser de las unidades 1 y 2 y va a tener un valor de 25%. El segundo parcial de las unidades 3 y 4 con un valor de 25%. Dos prácticos, uno para el primer parcial y otro para el segundo parcial, cada uno valiendo 10%, hace un total de 20%. Y el examen final correspondiendo a las unidades 5 y 6, que son las más fáciles, valen 30%. Entonces, haciendo un total de 100% para la calificación completa. Entonces, en los prácticos, solamente van a desarrollar en cada uno 10 ejercicios de todo el paquete que yo les dé. ya les voy a indicar cómo van a hacer, pero solamente van a presentar 10 ejercicios en ambos prácticos, cada persona individualmente. Los prácticos son individuales. Y les recomiendo que, bueno, enseguida vamos a hablar, vamos a volver a hablar de los prácticos. ahora les traigo aquí el programa, tenemos el calendario febrero, estamos comenzando hoy día miércoles 9, no vamos a tener materia hoy día, debido a que todavía están en inscripciones, y no quiero que se atracen algunos, para que vamos a comenzar mañana ya con materia, vamos a esperar un día más, pero sí, ya he hecho la programación, y nos va a alcanzar tranquilamente. Entonces, hasta el 15 de febrero avanzamos el material de las unidades 1 y 2, con una aula o dos vamos a tener ejercicios, y el 16 el primer parcial, o sea, cabalito de aquí a una semana, el primer parcial. Y el 16 tienen que presentar también el primer práctico. Continuando el 22 en las próximas clases vamos a avanzar las unidades 3 y 4, el segundo parcial será el día 22 22 de febrero, también se entrega el segundo práctico ese mismo día, y concluimos la materia el 26 de febrero, tienen los que les gusta carnavalear, vamos a darle la holgura para que puedan carnavalear, pero el 4 de marzo es el examen final, porque el 5 tengo que presentar las notas. Entonces, van a tener para estudiar hacer ejercicio pasando carnaval miércoles y jueves y viernes tomamos el examen final. Con relación a los prácticos, les encargo que les voy a dar hasta cada día, hasta medianoche, hasta las 23 y 59 del 16 y hasta las 23 y 59 del 22 para el práctico 2, va a estar programado así en la plataforma, posterior a eso no van a poder presentar. entonces, por favor, tomen nota de esto, porque no vaya a ser que un día antes del final me estén pidiendo que le faltan prácticos y que se los reciba, porque la plataforma no voy a poder abrirla. Una vez se cumplen las fechas, la plataforma no abre más y no se puede depositar más prácticos. Entonces, bueno, entonces, esta es la programación para este mes, como les decía, va a ser un mes bastante sacrificado para todos. Tenemos clases de lunes a sábado, pero nos va a alcanzar el tiempo para avanzar todo el material y hacer ejercicio, ¿no? Les recomiendo que los ejercicios que les voy a dar en clase son ejercicios tipo. Van a servir de guía para la solución de los prácticos y de los exámenes, ¿no? Tenemos tres exámenes, el primer parcial es 16, el segundo el 22 y el final el 4. Y con eso terminamos todo nuestro programa de el curso de verano. Y con eso terminamos la presentación de hoy. Bueno, ahora vamos con algunas dudas que ustedes tengan, preguntas, alguna pregunta, alguna duda que tengan. ¿Va a haber ayudita lo de 40? Disculpe, Joel. ¿Va a haber ayudita? ¿Qué hora? No, la escuché, Joel. Hay alguien que habla en el fondo. Repítame. Creo que dice si va a haber lista. no, 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 esto, cada uno, como les digo, que valga el sacrificio, ¿no? Tienen que dedicarle un poquito de, de, de ponerle empeño y dedicación para que, para que valga, ¿no? Este, la pena el sacrificio. Te contesto a Carlos Gabriel, los exámenes serán, eh, vamos a esperar todavía lo que dice la, la dirección de carrera, pero yo estoy programando para que sean virtuales. Así, no tienen que desplazarse y no, no van a perder tiempo en eso, ¿no? Pero si la dirección de carrera nos pide que hagamos presenciales, ya, ya vamos por 50 alumnos, van a tener que darnos dos aulas, ¿no? Ya, ya hay mucho, ya. Ya el aforo va, va a pasar de lo, de lo requerido, ¿no? Pero en principio lo estoy programando para que sean presenciales y en la plataforma MUDE. Ah, ya son 70 inscritos, bueno, yo vi 50 hasta hace un momento. De todas maneras, Darlene, puede, ¿qué consulta tiene? Ingeniero, una consulta, ¿las clases van a ser de 11 a 1? Puede terminar un poquito antes, como les decía al comienzo, lo que pasa es que yo antes de las 8 y media tengo una actividad, comienzo a las 8 y media de una clase, por eso es que hemos recorrido esta a las 11 para que no dé tiempo. Super, Ingen, gracias. Ok, Darlene. Buenos días, Ingeniero, una pregunta sobre los prácticos. Sí, Carlos. ¿Los prácticos se van a presentar el día del examen? Sí. ¿O va a ser un día? Hasta el día del examen. No, hasta el día del examen. Si quieren lo presentan antes, si quieren lo presentan después del examen, pero hasta las 11 y 59 de la noche del día del examen va a estar abierto la plataforma para recibir los prácticos. Perdón. Ok, Ingeniero, esa era mi duda. ¿Alguna otra duda? Bueno, en este grupo el coordinador del grupo es Daniel Banega. ¿Está presente? Sí, Ingeniero. Daniel, entonces, para todos a través de Daniel todo lo que tengan ustedes de consulta, reclamo, alguna inquietud, la hacen saber a través de Daniel y Daniel ya me la pasa y yo también les mando la información a través de él para que estemos en contacto permanente. Si fuera algo urgente, después de cada presentación está mi dirección de correo, también me pueden escribir ahí para alguna duda, alguna emergencia que tengan, que se los puedan colaborar. que estamos con la predisposición 100% de poder colaborarlo para que todos puedan tener un buen rendimiento. Entonces, la intención mía es de que les vaya bien a todos, sin excepción, que todos puedan aprobar la materia y no solamente aprobarla, sino que aprobarla con buena nota para que puedan seguir adelante en su programa del curso de ingeniería. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Rodrigo, ya son 70 los inscritos. Yo vi 50 hace una hora atrás. Son 50, no. Ah, ya, perfecto. Está bien. Imagínense, 70, si es que nos obliguen a hacerlo presencial, no vamos a entrar ni en tres aulas. Algunos estamos con COVID, pero. Pues, eso también, ese es el problema. Es el problema. Otro que estamos en otro departamento, Inge. También, ese es otro problema. Entonces, vamos a, vamos a ver que todo sea de modo virtual para que nadie se perjudique y todos tengan la misma chance para todos por igual. ¿Listo? Bueno, entonces, la intención mía fue, este, no, no comenzar con el material hoy día para que los que se han inscrito recién hoy puedan comenzar a acompañar el programa completo. Entonces, a partir de mañana a las once de la mañana tenemos ya nuestra primer, nuestra unidad uno. Vamos a ver lo que son los sistemas, señales y sistemas continuos. es una unidad que requiere conocimientos anteriores, ¿no? En un programa normal les tomaría un examen de evaluación de conocimiento, pero ahorita no tenemos tiempo. Entonces, vamos a ir directo con el material, vamos a ir directo con los ejercicios, con el práctico que se los voy a dar terminando la unidad uno para que ya vayan haciendo y el el primer parcial que es la próxima semana, ¿no? Entonces, como ustedes ven, nuestra programación es muy apretadita, no, no hay tiempo para, para perder. Entonces, tenemos que aprovechar todos los días porque es muy rápido va a pasar esto, ¿no? Y más que el mes es, el mes es corto, ¿no? Y encima de corto está carnaval al final, entonces, pero, mismo así, nos da tiempo para todo y espero que nos vaya bien a todos y principalmente a ustedes, ¿no? Que les pueda ir bien en el rendimiento de la materia. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta, David? David Mamani. Sí, Ingeniero, disculpe, ¿será que lo puede subir el práctico uno ya que tenemos poco tiempo? Sí, se lo voy a subir. Para ir a ver. Para ir avanzando. Se los voy a subir lo más rápido posible. Estoy haciendo unos ajustes con algunas preguntas que están muy complicadas. Estoy depurando un poco, como se hizo, para no complicarles el práctico. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su presencia y participación. Nos vemos mañana, a las 11 de la mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta luego, en el año 20 de la mañana.